Sin duda que por el hecho de ser la noche que históricamente más gente se vuelca a las calles y hay actividad nocturna en Uruguay, dispusimos justamente controles en la noche, tratando de cubrir diferentes zonas de la ciudad, de acuerdo al movimiento que haya mismo. Así que más allá de que no hay una oferta nocturna en cuanto a la cantidad de espectáculos o actividades nocturnas que haya en la noche, hemos dispuesto un operativo conjuntamente con el Ministerio del Interior que trataremos de controlar o fiscalizar lo que va a ser el movimiento en las calles sanuceras, tratando de controlar tanto la documentación personal o del vehículo, como así también realizando las espirometrías o los controles de drogas que habitualmente las realizamos. ¿Cómo será este operativo? ¿En qué consistirá? ¿Cuántos inspectores habrá en calle? Bueno, seguramente nosotros hemos corrido un poco más tensa la noche el tema del turno, del nocturno, así que seguramente unos 6 o 7 inspectores estarán trabajando en la noche con el Ministerio del Interior que seguramente aportará 4 o 5 efectivos, así que veremos en diferentes puntos de la ciudad, como decía, para ver dónde podemos realizar los controles pertinentes, así que esperando esta noche en la nostalgia que en realidad el mensaje debería ser el quedarnos en casa, en pasar en familia lo que es la noche en la nostalgia, así que veremos qué acontece, pero en definitiva lo que queremos decir es que evitemos las aglomeraciones, evitemos el distanciamiento social y aquellos que decidan salir a la noche estaremos avios para poder controlar y tratar de que no ocurra ningún siniestro. Gracias. Gracias.